hola qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero mostrar cómo ajustar esta pieza que define la cantidad de hilo que se llena en el carrete o bobina de la máquina es posible que te des cuenta que tu máquina siempre llena el carrete de una misma forma es decir que la cantidad de hilo que queda en el carrete puede ser muy lleno medio lleno o muy vacío y esto tiene que ver con esta pieza que es un ajustador para llenar el carrete esta pieza la podemos ajustar a la medida o a la cantidad de hilo que queremos que se llene el carrete a muchas personas por ejemplo les gusta que los carretes queden totalmente llenos a algunas otras les gusta que los carretes queden ligeramente llenos no tan llenos para que no se atore algunos les gusta que sólo llene una parte para poder quitarle el hilo después y cambiarlo ya que tienen pocos carretes así que bueno pues esta pieza que tiene forma circular en realidad es una elipse esta forma que tiene se conoce como elipse y bueno pues si nosotros aflojamos este pequeño tornillo de cruz vamos a poder mover esta pieza como puedes ver gira en diferentes direcciones así que mira aquí dependerá de qué tan profundo quede dentro del carrete y bueno pues ahí será la definición que le daremos por ejemplo si lo ponemos que quede la mayor parte dentro del carrete nos va a llenar poco y lo verdad se va a detener una vez que se haya llenado hasta esa parte vamos a hacer la prueba aquí vamos a sostener para que se mantenga en esa posición y apretamos el tornillo así que vamos a llenar el carrete de hilo o bobina vamos a ver aquí hasta qué punto lo llena así que vamos a hacer la prueba ahorita en cámara rápida lo vamos a llenar para que veas cómo queda recuerda que aquí en este tipo de máquinas deslizamos a la derecha sostenemos el hilo sin soltarlo hasta que se llene un poco y una vez que ya se llenó la parte del fondo vamos a cortar el hilo de arriba y ahora sí podemos continuar llenando y en cuanto se llene hasta esa posición vamos a notar que deja de empezar a girar el carrete mira como puedes ver ya se detuvo y nos llenó casi la mitad así que bueno en esa posición nos va a llenar un poco menos de la mitad de todo lo que puede llenar si nosotros movemos la posición un poco más afuera le vamos a dar más espacio para que llene más hilo así de sencillo todas las máquinas tienen esta forma y como podemos ver aquí lo dejó totalmente lleno si nosotros lo moviéramos más afuera los carretes nos quedarían muy llenos así que tú tienes que determinar verdad recuerda que deben de quedar al ras verdad el carrete no debe de quedar más afuera si no va a tener problemas para girar en la bobina y bueno pues esa sería la posición en la que yo prefiero que queden totalmente llenos para que no se me acabe el hilo mientras estoy confeccionando algo o mientras estoy cosiendo así que una vez que terminó de llenar pues lo sacamos y como podemos notar nos quedó una bobina o un carrete totalmente lleno casi hasta el borde entonces esta pieza solamente es cuestión de que aflojes el tornillo la muevas en la posición que deseas puedes verificarlo siempre con un carrete y entonces recuerda que se empieza a detener una vez que se llena de hilo hasta la posición donde tú determinaste entre más adentro menos hilo llenará entre más afuera queda el elipse más hilo llenará así que bueno pues es muy fácil a lo mejor habías visto en muchas ocasiones esta pieza pero no sabías para qué se podía ajustar así que bueno pues es una pieza que a veces no la tocamos pero ya sabes que si tu bobina no llena completamente sabes qué hacer ahora mismo y puedes hacer ese cambio para que no estés sufriendo con que el hilo se termina a media costura así que amigos de la costura pues espero que les haya gustado este vídeo si así fue regalenme un like y recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal en el botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse activen todas las notificaciones en la campanita que está a un lado para que no se pierda ninguno de nuestros vídeos no olviden visitarnos también en nuestras redes sociales como facebook, instagram, twitter, pinterest y tiktok donde tenemos contenido adicional nos vemos en el siguiente vídeo adiós